La humanidad ha soñado con no morir y vivir eternamente, pero ¿en qué consiste? Ver los días, años, siglos, milenios transcurrir. Al pasar y pasar los años, el tiempo carecería de importancia. Echas a volar tu imaginación pensando la infinidad de cosas que podrías hacer con tanto tiempo en tus manos. Los lugares que conocerías podrías estar en las épocas de cada avance tecnológico y de esa manera experimentar o ver nuevos planetas, galaxias y especies. Tendría que llegar un momento en nuestra eterna existencia, donde casi todo se volvería monótono y aburrido. Nos cansaría física y mentalmente. No creo que tendríamos más metas por cumplir, ya que quizá, al paso de los milenios, cumpliríamos con todas las metas. Quizá nuestra meta sería buscar la mortalidad. Cabe destacar que si no idean un plan de acción, habría una superpoblación en la Tierra. Un plan para deshacerse de buena parte de la población. Como por ejemplo, lanzarlos hacia el espacio. Todo sería muy distinto. Tal vez necesites algo más que tener un título de una profesión para sobrevivir. Ya que habrá tanto tiempo para estudiar, que sería demasiado poca o nula la población que no tuviera siquiera un título anexado. En fin, por eso creo que la naturaleza nos da la vida limitada, para que podamos vivirla en plenitud, sabiendo que un día descansaremos eternamente. Aunque realmente, no tengamos certeza de ello. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, te invito a que actives las notificaciones de la siguiente manera. Entras al canal, ya sea desde tu smartphone o PC, y le das a la campana que está junto al botón de suscripción, como podrás ver en pantalla. Luego deslizas a la derecha en actividad de suscripciones. Y listo. La banda sonora de este video, incluso mi voz, se encuentra en la frecuencia de 432 hercios. También lo estará en mis próximos videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.